... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 de Central. En esta edición especial le indicamos que el juez Ariel Lijo habilitó la feria judicial para tomar la denuncia de fiscal Alberto Nisman contra la presidenta y el canciller Héctor Timerman por el memorando de entendimiento con Irán. El magistrado dispuso medidas urgentes para asegurar las pruebas vinculadas con las supuestas escuchas telefónicas y documentación recopilada por Nisman. Además le requirió al juez a cargo de la causa AMIA, estamos hablando de Rodolfo Canicova Corral, todo el material vinculado a las intervenciones de las líneas telefónicas y la semana pasada Servini descubría quien reemplazó al hijo durante enero había rechazado habilitar justamente la feria. En tanto el fiscal Alberto Gentili fue designado para reemplazar a Nisman hasta el 31 de enero. Gentili ya se había desempeñado en varias oportunidades al frente de la unidad fiscal AMIA. Por su parte la Procuración General de la Nación a cargo de la doctora Alejandra Gils Carbó expresó un profundo pesar por el fallecimiento de Nisman y dijo poner a disposición todas las áreas de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público para esclarecer el hecho. Preocupado por el hecho el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se reunió con el decano del cuerpo médico forense para conocer los detalles de la autopsia al cuerpo de Nisman. Luego de una reunión en Naciones Unidas el canciller Timerman realizó declaraciones dijo sentirse apenado por la muerte de Nisman y bregó para que haya justicia. No habíamos adelantado el perfil ahora del fiscal Alberto Nisman. ¿De qué manera el fiscal se incorpora a la causa AMIA? Aquí todos los detalles. Seguimos bregando con Interpol por la detención de los sospechosos. Alberto Nisman tenía 51 años y desde hacía 10 se desempeñaba como fiscal en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina que en 1994 causó la muerte de 85 personas y heridas a otros cientos. No solo no voy a ser un obstáculo sino que voy a estar ahí como se dice al pie del cañón el primero para que esta causa avance. Justamente estoy trabajando para eso. Nisman adquirió experiencia como fiscal en los tribunales de Morón por ese entonces casado con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado con quien tuvo dos hijas. Paralelamente a su actividad como fiscal se desempeñaba como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. Pero es en 1997 cuando los fiscales Mullen y Barbaquia lo invitaron a incorporarse al equipo que investigaba la causa AMIA. Años después, en 2004, el presidente Néstor Kirchner lo designa al frente de la causa AMIA y del atentado contra la Embajada de Israel a través de la creación de una unidad especial para la investigación. Ya al frente de la causa AMIA, en mayo de 2008, Nisman pidió la detención del expresidente Carlos Menem y del ex juez Juan José Galeano por su desempeño en la investigación del atentado. Cinco años después, en mayo de 2013, Nisman presentó un dictamen en el que acusó a Irán de infiltrarse en países de América Latina para fomentar actos terroristas. Ahora tenemos todo un antes, todo un antes que empieza. Antes que se firme el memo ya estaba acordada la impunidad. Decidió dar la impunidad a Irán, desvincularlos de la causa y que no sean más investigados. La semana pasada, a dos años de la firma del memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán, el fiscal federal afirmó que el gobierno acordó un plan para posibilitar la impunidad de Irán antes de la firma del tratado. Este lunes debía presentarse ante la Cámara de Diputados para dar detalles de su investigación. Bueno, lo habíamos adelantado. Está Horacio Bervisky. Horacio, gracias por venir a esta edición especial de Visión 7. Bueno, estamos compartiendo diferentes informes, repercusiones. Y en primer lugar, tu visión de lo que ha pasado con Nisman. Bueno, es muy impactante, muy triste lo que ha sucedido. Ver las filmaciones de ayer mismo de este hombre vivo y saber que ahora ha muerto en un tema de tanta repercusión nacional e internacional es muy impactante. Ahora, la denuncia que él hizo hace unos días también es muy impactante. acusar, nada menos que a la Presidente y al Canciller de organizar un encubrimiento de los responsables del más grave atentado terrorista de la historia argentina sin suministrar las pruebas al respecto. Claro, uno puede decir, bueno, él no puede dar las pruebas porque las pruebas hay cosas que son secretas. Eso valdría si lo dice un ciudadano como ustedes o como yo que leemos lo que Nisman dio públicamente. Pero él presentó esto en un tribunal de justicia a la doctora María Servini. Y la doctora Servini decidió no abrir la feria porque dijo que no había elementos probatorios. El fiscal Nisman estaba de vacaciones. Se había ido por todo el mes de febrero. Tenía que volver el día 28 de febrero. Adelantó la llegada a la Argentina. Se había ido de vacaciones con una hija. Adelantó la llegada. Ahí hay versiones distintas. Hay quienes dicen que volvió el 7 de enero. Hay quienes dicen que volvió el 12. Pero el 13 presentó esa denuncia sin consultarlo con el juez de la causa que él estaba investigando. Él era fiscal de una unidad especial de averiguación del atentado contra la DAIA a quien le había delegado la investigación el juez Rodolfo Canicova que es el titular de la causa. Y cuando Nisman pidió la captura de nueve iraníes acusados por el atentado Canicova firmó esa orden de captura pero según recordó esta semana el mismo juez le dijo a Nisman que él tenía que profundizar la investigación sobre esas personas porque lo que había presentado se basaba únicamente en informes de inteligencia y no en pruebas de validez judicial y que además tenía que investigar la pista siria y la conexión local y según declaró el juez Canicova no hizo ninguna de esas tres cosas ni profundizó la investigación sobre los iraníes ni investigó la conexión local ni la pista siria. Y por último, digamos, la pieza central del razonamiento no digo de otra cosa que el razonamiento porque no se conoce otra cosa que el razonamiento del fiscal Nisman es que el encubrimiento consistió en un canje de impunidad por relaciones políticas y comerciales y la impunidad consistiría según la afirmación del fiscal en el levantamiento de las órdenes de captura internacionales y quien desmiente esa posición Las alertas rojas Las alertas rojas Sí, la alerta roja es, digamos, una terminología técnica de Interpol cuando hay una orden de captura internacional emitida por una autoridad competente de un país miembro de Interpol en este caso el juez Canicova Corral Interpol toma esa orden analiza si esa orden, digamos, es procedente por la autoridad que la emite por las formalidades del planteo y emite una alerta roja sobre la base de la orden de captura Bueno, el secretario de Interpol durante 15 años es decir, que ha sido el funcionario que más tiempo ha estado al frente de Interpol que es el ex jefe del servicio secreto estadounidense Ronald Kenneth Noble dice que Nisman está faltando la verdad y que la Argentina en mención específicamente al ministro Timmerman y a la presidenta Cristina hicieron todas las gestiones necesarias para que no se levantaran las alertas rojas con lo cual yo veía y de alguna manera lo dije en la nota del domingo que escribí en Página 12 que el fiscal estaba en una situación muy complicada porque había hecho una acusación de una gravedad extrema sin avisarle al juez de la causa que se lo reprochó públicamente presentándola en un juzgado que eligió él digo Canicova dijo si esto tenía que ver con el atentado a la AMIA tendría que haberlo presentado a mí si no tenía que ver si eran hechos nuevos, distintos tendría que haberlo enviado a la Cámara Federal para que lo mandara a sorteo ese es el procedimiento justamente para impedir lo que se llama el forum shopping es decir, elegir el juez que a uno le gusta en cambio él lo manda al juzgado que estaba interinamente a cargo de la doctora Servini pero en realidad el titular de ese juzgado es el doctor Ariel Lijo quien en el día de hoy después de la noticia sobre la muerte del fiscal Nisman Nisman acortó sus propias vacaciones volvió a Buenos Aires se puso a trabajar en la investigación ordenó una serie de medidas para preservar las pruebas que tendría el fiscal Nisman ahora el juez Lijo es el juez que investiga el encubrimiento en la causa en el primer tramo en el primer tramo de la causa cosa que es bastante curiosa porque el hijo digamos tuvo una relación muy próxima con ese encubrimiento es decir él era el principal colaborador de la presidenta de la Cámara Federal en ese momento que era la doctora Luisa Riva Aramayo quien se reunió tres veces con Carlos Alberto Tellyeldín y comenzó con él la negociación para pagarle 300 mil dólares a cambio de una declaración judicial en la que incriminara a algunos policías de la provincia de Buenos Aires esa negociación la continuó luego el juez Juan José Galeano que igual que Vladimiro Montesinos en el Perú dejó documentado con unos preciosos videos lo que había hecho Riva Aramayo no digamos que estamos hablando de la conexión local cuando se hablaba acá de la conexión local y el hijo era el principal colaborador de Riva Aramayo ahora ¿por qué él eligió el juzgado de Nisman? porque Nisman de el hijo porque el hijo investigaba el encubrimiento pero investigaba el encubrimiento organizado por el expresidente Menem el ex juez Galeano el ex comisario Fino Palacios no cualquier encubrimiento no es el juzgado de turno en encubrimientos cualquier encubrimiento entonces lo que dice Canicova es que él debería haber enviado esa causa este a sorteo cuando él hace la presentación inmediatamente la diputada Bullrich el diputado Pinedo y otros diputados de la oposición lo invitan a Nisman a exponer en el Congreso dentro de una política muy escandalosa que es lo que se está dando en nuestro país en los últimos meses en forma muy agudizada por el inminente proceso electoral y allí digamos la idea que tiene la oposición es que ellos van a hacer una reunión con Nisman en la cual van a incriminar al gobierno van a incriminar a la presidenta pero resulta que se olvidan de que ellos están en minoría en el Congreso esto no es la misma situación del grupo A en el año 2010 es decir en este momento la mayoría en las dos cámaras la tiene el oficialismo entonces el oficialismo decide que ellos también van a asistir a la reunión y que le van a hacer preguntas a Nisman con lo cual esa situación difícil que yo señalé en la nota del domingo se agudiza porque además Nisman no consiguió ni siquiera el apoyo de la dirigencia de la AMI y de la DAIA si él antes de presentar la denuncia se reunió visitó a la dirigencia de la DAIA y de la AMI y les pidió que lo apoyaran ellos están conmocionados por la gravedad de la denuncia realmente denunciar a la Presidenta de la República es de una gravedad extrema en cualquier lugar del mundo ellos convocan a todas sus organizaciones integrantes les transmiten lo que el fiscal les ha dicho ponen el tema de debate y le transmiten que el fiscal ha pedido una declaración de apoyo y la mayoría dice que no ni de la DAIA ni de la AMI la mayoría dice que no a mi me parece que porque lo que él ofrece como elementos probatorios es muy endeble es muy inconsistente que es lo mismo que yo ya había señalado cuando él presentó la denuncia inicial contra Irán y los pedidos de captura el problema de ese de ese dictamen que se lo señala el juez Canicova es que no tiene otra cosa que versiones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de Israel de Alemania a propósito de los servicios de inteligencia vos justamente el domingo escribís que la intención es como de confinar la política a un expediente judicial más de fondo digamos el sentido de la oportunidad lo digo en relación al atentado en Francia a los cambios que ha habido en la SIDE en los últimos tiempos ¿cuál es la vinculación que tenía Nisman con los servicios de inteligencia? bueno acá hay un tema de fondo tu pregunta toca un nervio central de esta historia en nuestro país desde épocas de la dictadura agudizado a partir de 1989 y que se mantiene hasta el día de hoy hay una relación promiscua entre los servicios de informaciones y la justicia federal hay jueces y fiscales que tienen una relación de dependencia con los servicios de informaciones esto ha sido denunciado en esta causa en otras causas yo he escrito muchas notas sobre ese tema y a mí me parece que es uno de los gravísimos errores digamos que se han cometido en la democracia argentina en los últimos 30 años y específicamente en los últimos 11 años desde que Néstor Kirchner asumió el gobierno yo lo he escrito varias veces esto nosotros desde el CELSE hemos cuestionado la participación en la Secretaría de Inteligencia de funcionarios que vienen desde tiempos de la dictadura lo hemos objetado durante el gobierno de la RUA hemos tenido entrevistas con el secretario de Inteligencia Carlos Becerra para señalar algunos casos durante el gobierno Néstor Kirchner lo hemos señalado otros casos de personal vinculado con la dictadura que seguían funciones en la Secretaría de Inteligencia y que tenían un manejo promiscuo con la justicia federal nosotros hemos representado en el año 2005 desde mucho antes pero representamos ante el sistema interamericano de derechos humanos a uno de los grupos de familiares de las víctimas al grupo que se llama Memoria Activa y en el año 2005 el gobierno del presidente Kirchner hizo un reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino por no haber prevenido el atentado a pesar de que ya había ocurrido el atentado a la Embajada de Israel no haber tenido previstos mecanismos de asistencia en emergencias y catástrofes a pesar de que ya había ocurrido el atentado anterior el desvío de la investigación a partir justamente de esta relación entre los servicios de inteligencia y la justicia federal y la actitud del poder ejecutivo de la época que era el presidente Menem su ministro Carlos Corach y su secretario de inteligencia Juan Sorregui el Estado Nacional hizo un reconocimiento de responsabilidad por el cual Memoria Activa no avanzó pidiendo que la causa fuera elevada a la corte interamericana sino que se inició lo que llaman proceso de solución amistosa de la controversia en la cual el Estado Nacional se comprometió a una serie de medidas entre ellas a modificar la ley de inteligencia para impedir esta relación promiscua entre los servicios de inteligencia y la justicia federal cuando los servicios de inteligencia actúan como auxiliares de la justicia deberían atenerse a las mismas pautas y a las mismas situaciones de control a las que está sometida la policía cuando actúa como auxiliares de la justicia en cambio los servicios de inteligencia no están sometidos a esas pautas nosotros planteamos eso ante la OEA ante la Comisión Interamericana el Estado argentino aceptó eso el presidente Kirchner aceptó eso y se comprometió a modificar la inteligencia pero no lo hizo esa es una deuda que sigue pendiente así como sigue pendiente la deuda de la ley de acceso a la información pública que tiene que ver con todas estas cosas porque digamos esas cosas harían imposible el tipo de manipulaciones que ha habido en esta causa AMIA Daya desde hace 20 años que ha sido distinto digamos según los momentos y según los gobiernos evidentemente de parte del gobierno de Kirchner y del gobierno de Cristina ha habido una voluntad de investigación y de avance que no ha habido en los momentos anteriores donde lo que se ha procurado ha sido el desvío de la investigación y el encubrimiento ahora el fiscal Nisman acusa al gobierno de Cristina de hacer lo mismo que el gobierno de Menem yo creo que no es cierto pero digamos hay que investigar la denuncia de Nisman yo creo que no tiene fundamentos creo que la denuncia original antes del presunto encubrimiento la denuncia por la cual acusa a los iraníes tampoco tiene un fundamento serio y eso tiene que ver con un acuerdo que hubo entre el gobierno argentino y el gobierno de Israel inmediatamente producido el atentado en el cual dejan a Siria afuera en el cual deciden acuerdan el gobierno de Isaac Rabin en Israel y el gobierno de Carlos Menem en la Argentina dejar afuera a Siria esto le conviene y esto es apoyado por Estados Unidos esto le conviene a Israel porque estaban en plena negociación de paz con Arafat con la OLP y con Siria le conviene a Estados Unidos porque apoyaba ese planteo y además querían señalar a Irán como el villano del momento y le conviene a Menem porque Menem tiene un problema serio con la investigación de la pista suiza de Siria perdón suiza y es que digamos él tenía una relación personal con gente del gobierno sirio que habían hecho aportes para su campaña había asumido compromisos ante ellos y luego los había violado al enviar digamos naves argentinas a la expedición de la tormenta del desierto contra Irak en el año 1992 muchas personas creen que la vida del hijo le fue en ese episodio si eso siempre se ha planteado siempre se ha dicho entonces cuando el fiscal Nisman toma a su cargo la investigación él era un miembro del equipo anterior que trabajó con el juez Galeano con el fiscal Mullen y con el fiscal Barbacha todos ellos han sido acusados Nisman no él sigue trabajando en la causa claro él tenía una jerarquía inferior en ese momento pero él trabajó con ellos en ese momento él sigue en la causa y deja la dirección de la causa a la Secretaría de Inteligencia que maneja la causa de acuerdo a las conveniencias de sus relaciones internacionales con los servicios de Israel y de Estados Unidos esto se lo ha dicho Nisman por ejemplo a nuestro colega Santiago O'Donnell cuando Santiago O'Donnell estaba preparando el libro sobre Wikileaks donde figuraban las visitas constantes de Nisman a la embajada de Estados Unidos que sometía a consideración de la embajada cada uno de sus dictámenes O'Donnell le pregunta sobre el tema y Nisman le cuenta a O'Donnell que el que manejaba la investigación era Estiuso a veces se enojaba conmigo dice porque yo no podía poner todo lo que él me traía contémosle a la gente quién es Estiuso porque había que judicializarlo Estiuso era el director de operación de la Secretaría de Inteligencia un funcionario de época de la dictadura confirmado luego en los gobiernos democráticos a partir de 1983 que fue jubilado hace un mes y medio por la presidenta Cristina Fernández él estuvo en la SIDE desde el año 72 estuvo desde el año 72 en la Secretaría entró muy jovencito y se retira con 60 y tantos años este hombre es el que manejó la investigación según le dice el propio Nisman a nuestro colega Santiago O'Donnell cuando O'Donnell lo interroga por su visita a la embajada de Estados Unidos cuando la presidente decidió descabezar la Secretaría de Inteligencia le pidió la renuncia a toda la plana mayor de inteligencia yo escribí una nota en página 12 donde dije esto va a tener repercusión en la investigación de la causa por el atentado a la DAIA porque este hombre que ha sido separado de sus funciones ahora ha sido el que ha alimentado toda la investigación que firma el fiscal Alberto Nisman esto va a tener consecuencias también en la relación con Estados Unidos ahora respecto de la oportunidad que vos me preguntás de la oportunidad es curioso que esta denuncia se presente inmediatamente después del atentado en París y de la curiosa operación de inteligencia dirigida a presentar al gobierno argentino como vacilante o cómplice del terrorismo que se expresa a través de distintos medios hay una tapa del diario Clarín que dice que Timerman consultó con la presidenta y ella le prohibió que fuera a la manifestación eso Timerman lo desmiente además dice él fue a la manifestación entonces ahí cambia el tema fue a la manifestación pero no en carácter oficial él venía en un avión desde China donde había muchísimos cancilleres porque venían de la reunión del encuentro de la CELAC en China había muchos cancilleres latinoamericanos el único que fue a firmar el libro de Condole y que participó en la marcha fue Timerman claro por otro lado muchísimos otros países tampoco participaron de esa marcha Estados Unidos participó con un funcionario de baja jerarquía por lo cual luego se disculpó Obama más adelante pero digamos para la construcción mediática la Argentina ha sido cómplice del terrorismo y en en uno de los medios no me acuerdo en cual del mismo grupo mediático este mi mi viejo colega Jorge Lanata dice bueno en realidad a los argentinos tan mal no le pareció el atentado ¿por qué? ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale que al gobierno no le pareció mal el atentado? ¿de dónde sale que justifica el atentado? porque yo digo es una operación de inteligencia este y la periodista que comienza esto con la nota inicial es una muy buena periodista es corresponsal de Clarín María Laura en Francia María Laura Viñolo pero el canciller de Iván dice y ella lo confirma que estaba en Punta del Este no en París cuando firma el despacho en París y yo recuerdo que en aquella época era la mujer del segundo Dancerrey en la SIDE estaba casada con el segundo Dancerrey en la SIDE que se llama Joffre Tata Joffre que en este momento está procesado como jefe de una asociación ilícita de pinchaduras de teléfonos correos electrónicos y venta de la información de modo que digamos está muy mezclado el tema hay muchos elementos a tomar en cuenta no se puede ser ingenuo en este sentido y hay que tratar de atenerse digamos a las constancias indudables que vayan surgiendo del expediente yo he visto en estas horas una serie de comparaciones con otros casos de la historia argentina que me parece razonable digo con la historia que el país tiene está bien ser suspicacio eso no lo cuestiono en absoluto y hasta que no me demuestren que fue un suicidio no voy a afirmar que fue un suicidio o a la inversa hasta que no me demuestren que fue un asesinato no voy a afirmar que fue un asesinato no creo que todo el mundo tenga esta cautela este que yo tengo al respecto pero si uno se atiene nada más que a los elementos de la causa nosotros tenemos por ejemplo la comparación que se ha hecho con el caso del brigadier Echegoyen que apareció muerto cuando estaba investigando en la aduana narcotráfico mientras el jefe de la fuerza aérea era su camarada José Antonio Juliá padre de los dos narcotraficantes detenidos en este momento en España bueno en la investigación de ese caso se mostró que ese presunto suicida no tenía rastros de pólvora en las manos y que tampoco había en su en su rostro en su cabeza ningún ninguna marca de la patada que un 38 especial da según se mostró en todos los peritajes posteriores cuando se dispara no sé si ese es el caso además donde era zurdo no ese es el caso no ese es el caso del capitán de navío Jorge Estrada un represor de la ESMA que estaba acusado por participación en el contrabando de armas que era zurdo pero se pegó un tiro acá en la parte de atrás de la nuca con la mano derecha o se ha comparado con el caso de Marcelo Cataño pero Marcelo Cataño apareció colgado con un recorte de diario en la boca sobre el caso por el cual estaba incriminado que era el de IBM Banco Nación o con el caso de Lourdes Dinatales pero Lourdes Dinatales cayó al vacío desde su ventana con una cantidad de alcohol en la sangre que según los peritajes no le hubiera permitido ni siquiera asomarse a la ventana y en la casa revisaron todo y no había una sola botella de alcohol o sea que extraída de los pelos totalmente entonces comparar eso con la situación de Nisman que aparece muerto en un departamento en un piso 13 en una torre que no tiene balcón que no tiene otra forma de acceso que no sea la puerta principal o la puerta del servicio las dos están cerradas desde adentro él está caído dentro del baño el cuerpo está bloqueando la puerta de modo que no se puede abrir el baño el arma en la que le trajo su colaborador a pedido suyo unas horas antes está el casquillo con el que se hizo el disparo en la 100 y la fiscal que no tiene ninguna relación con el gobierno y el peritaje encomendado y controlado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti dice que no intervenió en terceras personas yo no me animo a decir que es un suicidio pero me parece que el que diga otra cosa digamos está forzando los hechos de una manera brutal ahora hace las últimas horas el gobierno ordena desclasificar los contenidos de las escuchas de Nisman ¿te parece importante esto? me parece importantísimo porque justamente se trata de ver si en lo que él dice hay algún sustento o no y él había pedido que se se autorizara se dispensara del secreto sobre la identidad de algunas personas de la Secretaría de Informaciones para poder demostrar lo que estaba investigando bueno la presidenta decide que sí que se levanta ese secreto lo que va a empezar es una actitud transparente clara este digo porque acá es importante que se sepa todo que se sepa todo y esto no puede quedar en medio de operaciones de inteligencia y operaciones mediáticas es un tema demasiado grave aquí murieron 85 personas en el atentado y hubo 200 personas heridas el atentado más grave que ha ocurrido en nuestra historia han pasado 20 años y sigue impune entonces está procesado el expresidente el ex ministro el ex jefe de inteligencia el ex juez los ex fiscales digamos es un tema de una gravedad extrema que reclama un esclarecimiento integral y serio y además yo reitero que hay un compromiso pendiente un compromiso escrito firmado por el gobierno argentino ante las víctimas del atentado de poner en funcionamiento un mecanismo de prevención de emergencias y catástrofes que no se ha cumplido reformar la ley de inteligencia para que se pueda controlar como actúan los servicios de inteligencia en las causas judiciales para que no sea todo tráfico clandestino entre el fiscal y el juez y el espía del momento y eso no se ha cumplido yo creo que si hablamos de la oportunidad y hablamos del momento este es el momento para que el estado argentino cumpla con esos compromisos que no ha cumplido y eso sería un homenaje a las víctimas del atentado hablábamos del memorándum en el sentido de que vos decís que es como que se salió del libreto cuando se firmó este memorándum que en realidad no se firmó porque Irán no lo aprobó pero si salió de la república argentina con el aval del congreso está discutido si lo aprobó o no lo aprobó Irán dice que si lo aprobó ante una solicitud de gobierno argentino de aclaración Irán contestó que si está aprobado que la legislación de ellos es distinta a la legislación argentina y que no tenía que ir al parlamento de ellos que la aprobación se daba en el consejo de ministros y que fue aprobado en el consejo de ministros eso contestó Irán ante una ante una consulta del gobierno argentino ahora yo digo que salió del libreto bueno del libreto ese que implicaba acusar a Irán y no investigar ni la conexión local ni la pista siria y ahí bueno hay algunos elementos significativos por ejemplo cuando el canciller Timerman firma está por firmar el mando de entendimiento habla primero en un encuentro en Naciones Unidas con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel a Víctor Lieberman y le dice lo que está por hacer y Lieberman dice pero para qué quieren un juicio dice ¿cómo para qué queremos un juicio? para para investigar y saber quiénes fueron dice pero si todo el mundo sabe que fue Irán todos los diarios lea los diarios y va a ver que todo el mundo en todo el mundo saben que fue Irán y la otra reunión cuando Timerman vuelve de Etiopía donde firma el memorándum él llega y se reúne con la dirigencia de la AMIA de la DAIA y de las distintas asociaciones de víctimas que hay tres o cuatro distintas nosotros representamos a una de ellas a memoria activa les explica qué es lo que se firmó les da copia del memorándum y hacen una conferencia de prensa conjunta la única conferencia de prensa conjunta que se hizo en todo este proceso donde ellos aprueban celebran que se haya firmado esto que va a poder destrabar la causa uno o dos días después la dirigencia de la DAIA y de la AMIA cambian de opinión y comienzan a cuestionar el memorándum le piden al congreso que no lo ratifique van al congreso y exponen en contra del memorándum memoria activa fue y expuso a favor del memorándum y después una vez que el memorándum es aprobado por el congreso la DAIA y la AMIA le piden a la justicia que lo declare inconstitucional cosa que Canicova Corral rechaza porque dice que hasta el momento no ha surtido efecto porque ni él ha viajado a Irán a interrogar a los sospechosos ni se ha constituido la comisión investigadora por lo cual es abstracto pero la DAIA y la AMIA apelan y la sala uno de la cámara federal que es la sala más vinculada a los servicios de informaciones justamente dice que sí que el memorándum es inconstitucional y después de eso Tiberna se reúne con la dirigencia de la DAIA y la AMIA y le pregunta el dirigente Schlosser Julio Schlosser a quien veíamos hace un poco en las noticias le pregunta pero por qué insisten con esto por qué quieren y Tiberna le dice por las víctimas y Schlosser le dice olvídate de las víctimas están muertos hay que pensar en los vivos Horacio te tenemos que despedir porque no tenemos más tiempo lamentablemente en el programa pero seguramente este es un caso que va a dar para mucho nos gustaría contar con vos la próxima muchas gracias por haber venido gracias a ustedes bueno el placer de siempre recibir a Horacio Verbisky me quedo con varias frases por ejemplo parte de la SIDA auxiliar de la justicia la relación promiscua vamos a ampliar en otro momento justamente esta cuestión con Horacio con Emilio también hacemos una nueva pausa en esta edición especial enseguida volvemos ya estamos chau 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 chau